Hoy, desde el Grupo Parlamentario de Cataluña, hemos traído a la Ejecutiva Nacional una propuesta para introducir un nuevo punto en el orden del día para presentar una moción de censura a Torra, para presentar la moción de censura y la moción de la convivencia. Quiero anunciarles que, tras un debate con la Ejecutiva Nacional, se ha aprobado la presentación de esta moción de la convivencia por unanimidad, por parte de todos los miembros de la Ejecutiva Nacional. Hemos vivido una semana negra en Cataluña, la semana negra del independentismo. Empezaba el lunes con la detención de varios integrantes de estos comandos radicales separatistas, acusados por tenencia de explosivos y también ahora mismo en prisión preventiva por presunto terrorismo. Esto lo supimos el lunes en esta investigación y esta operación llevada a cabo por la Guardia Civil. Ese mismo lunes los partidos independentistas convocaban una manifestación en apoyo a estas personas que pueden acabar condenadas por terrorismo y de acoso a la Guardia Civil. Manifestaciones donde se escucharon cánticos como pim, pam, pum, que no quede ni uno. Cánticos que son propios del País Vasco de la antigua ETA. Manifestaciones donde vimos a cargos y líderes políticos del independentismo como la señora Artadi o como la señora Borrás.